Adivina adivinanza, tengo costas sin arena, mares sin corriente, montes sin tierra y ciudades sin gentes. ¿Qué soy? Al final del vídeo os lo digo. ¿Qué se necesita para trabajar legalmente en Brasil? ¿Se puede trabajar ilegal? ¿Cuánto dinero se gana aquí en Brasil trabajando? ¿Y cuáles son los beneficios de ser legal? ¿Y cuáles son los puntos negativos de ser un ilegal? ¿Y cuáles son las maneras de legalizarse en el país? ¿Y cuánto tú puedes ganar trabajando? Os voy a explicar una cosita, ¿vale? No es lo mismo estar en Europa, o sea, venir de países como Francia, Inglaterra, España, Italia, que venir de países como Chile, Bolivia, Perú y lugares de esos. Vamos a explicar. Hay países, por ejemplo, que no tienen ni agua potable, en muchos lugares hay muchas aldeas. Lógico que una persona que está en un país de ese nivel es excelente venir aquí a Brasil. Y una persona que está en Europa, con su agua potable, sus condiciones, bien en condiciones en el país, entonces la cosa cambia un poquito. Os voy a explicar cuáles son los métodos y cuáles son las legalidades que tenemos en el país en Brasil. ¿Qué se necesita para trabajar legalmente en el país? Una cosa muy sencilla, que es una cartera de trabajo. En Brasil se necesita una cartera de trabajo para poder ser contratado. ¿Qué es una cartera de trabajo? Es un librito donde ellos ponen tus datos, ¿no? Como trabajador, tu salario, lo que vas a ganar, y queda registrado por ley ante la empresa y ante el trabajador. ¿Dónde se consigue este documento? Esto se consigue en el Ministerio de Trabajo. En diferentes puntos, ciudades, en ciudades pequeñas no, pero por ejemplo, habría que ir a Campinas, Sao Paulo, Río... Vas al Ministerio de Trabajo, diciendo que eres extranjero, y te entregarían la cartera de trabajo. ¿Pueden conseguir los ilegales? No. Por eso os explico. Si queréis ir a por una cartera de trabajo, siendo ilegales, os van a pedir un documento legal en Brasil, y no os la van a entregar. ¿Comprendéis? O sea, solamente con un RME, un registro nacional de extranjero, o un protocolo, te entregarían una cartera de trabajo. ¿Ok? ¿Se puede trabajar de ilegal? Sí, claro que se puede. Claro que se puede. De hecho, yo estuve más o menos unos dos años o dos años y medio trabajando de ilegal. ¿Cómo hacerlo? Encontrar a alguien que se le quiera contratar en el trabajo, lógicamente suele ser trabajos más forzados, más duros, más... En la construcción, en pintura, eléctrica, en el campo, suele tener ese tipo más de trabajo. Claro que en las oficinas va a ser más difícil trabajar ilegalmente. ¿Ok? ¿Cuánto se gana trabajando aquí en Brasil? Os voy a explicar. Siendo ilegal, un trabajo más o menos duro y forzado, está en una media más o menos de unos 100 reales. Si eres ayudante de la construcción, eres un ayudante de la construcción que hace cemento y arena, te van a pagar en torno a 50 o 70 reais. Si eres un oficial, eres un buen albañil, eres un electricista, te van a pagar en torno a 100 o 150 reales. Depende de la ciudad y del lugar. Es claro que en Pernambuco o en lugares del norte, en Bahía, el sueldo baja. Es más bajo. También las cosas son más bajas. Y en la parte de Sao Paulo, parte del sur de Brasil, las cosas suben. Eso sería el precio más o menos de una persona ilegal. Y una persona ilegal. Ahí la cosa cambia. Una persona ilegal en Brasil, ya entraría con su cartera de trabajo y entraría con un salario a combinar. Un salario a combinar, por ejemplo, en la construcción, un albañil, está en torno a unos 1.400 reales. Un ayudante en la construcción está en torno a 900 o 1.000 reales. Un chico en un supermercado puede ganar en torno a 700 o 800 reales. Y un encargado en un supermercado puede ganar en torno a 2.000 reales. Los salarios van en una media 1.500 por trabajo natural. Un trabajo más o menos normal. Si tú eres, por ejemplo, el dueño de una empresa, es lógico que vas a ganar más. O si eres un operador de máquinas, pues vas a pasar los 3.000. Pero una persona legalmente, si quieres venir de un país para aquí, que sepas que el salario es más o menos ese. Unos 1.000 o 1.500 reales. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de ser legal? Pues mira, te voy a explicar. Una vez coges tu cartera de trabajo, tú entras a ser parte de una ley trabajista. Una ley de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú cumples tu periodo de prueba y de experiencia, el jefe no te puede echar tan fácil. Él tiene que darte una indemnización, como ocurre en España. En España también es así. Tiene que hacerlo todo muy bien hecho. Muy bien hecho. Y el sindicato te apoya, hay un sindicato que te apoya en lo que tú necesitas para que te den tus leyes. Si la empresa no cumple con su obligación, tú le podrás denunciar y podrás ganar algo en la justicia de manera muy fácil y muy simple. Hay muchos abogados trabajistas aquí en Brasil. Las ventajas son esas. Cuando a ti te echan de una empresa, te van a dar una liquidación, un dinero que tienes acumulado. Y encima, un dinero que está acumulándose siempre, que es el fondo de garantía, todos los meses en el banco. Te abren automáticamente, con un número de PIS en un banco, que es Caixa Económica, una cuenta, y todos los meses te ingresan dinero obligatorio en esa cuenta. Una vez sales, tú recuperas ese dinero. Vas a la Caixa Económica y recuperas ese dinero. Todo un trámite dentro de empresa, para que entendáis. Eso es el beneficio de ser legal. Tú siempre vas a estar apoyado por el gobierno. ¿Comprendes? ¿Cuáles son los puntos negativos de ser ilegal? Vale. ¿Y cuáles son los puntos negativos de ser ilegal? Pues mira, que no tienes esas cosas. No tienes todos esos beneficios. Es verdad que tú, ganando 100, 150 reales la diaria, tú puedes llegar a conseguir 2.000, 2.500 reales al mes. Solo que, cuando te echen no tienes nada. Te van a echar, te van a decir, mañana no te pago. Mañana te pago, mañana no vuelvas. Y ya está. No vas a tener nunca nada asegurado. Si quieres abrir una cuenta en el banco, no vas a poder. Porque claro, no te lo van a permitir. Los puntos negativos son esos. Pero claro, os vuelvo a decir otra cosa. Puede haber gente en pueblos, en ciudades, en lugares, con pobreza extrema. Que compensa. No voy a mentir. Estuve yo dos años y medio aquí. Puede llegar a compensar. Claro que sí. Os voy a explicar. Esto es un RNE. Un Registro Nacional de Extranjero. Es lo que me hace legal. Es mi documento en Brasil. ¿Cómo conseguir un RNE? Muy simple. Hay varias maneras. Tendrías que hacer legal tu entrada en el país de alguna manera. Por ejemplo, si eres contratado desde España por una empresa española, la empresa te va a facilitar un documento para poder llevar a la Policía Federal. La Policía Federal es la que se va a encargar de los documentos de cualquier extranjero. Coges el documento y lo llevas a la Policía Federal. Lo entregas para que te den un visto de trabajo. Ellos van a analizar si es verdadero, si existe la empresa, si existe el número de empresa. Y si todo es cierto y todo es legal, os van a dar un documento, un protocolo, para legalizaros y cartera de trabajo durante un año o dos años, depende de la petición que hagan. Otra de las maneras, y la más común, habitual y más rápida, es teniendo, por ejemplo, una esposa brasileña, como en mi caso, o un esposo brasileño, como es el caso de muchos. En ese caso, ¿qué hacer? Estás enamorado de una persona de aquí del país, quieres casarte con ella, automáticamente te vas a la Policía Federal, te vas a un cartorio, te casas. Cuesta 300 reales. Te casas, le dices que te quieras casar, y lo único que te piden en el cartorio es el pasaporte y el documento traducido. Buscas un traductor jurídico, hay muchos en las ciudades, muchos, traductor jurídico. Él solo te traduce y te va a firmar. Te va a cobrar en torno a 25 reales por hoja. Imagínate, un documento, van a ser dos hojas, 50 reales. Si tienes más documentos, un pasaporte, a lo mejor te cobra 200 reales. Más o menos, una vez te casas, una vez tú estás casado, tú coges con el acertidón de casamiento y te vas a la Policía Federal. Te van a pedir varios papeles. Acertidón de casamiento, tu pasaporte traducido, papá, 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 y allí vas a la Policía Federal. En ese mismo momento, ellos te van a entregar un protocolo. Es un papelito con una fotografía que te hace legal dentro del país. Con lo que tú puedes ir con ese protocolo a conseguir tu cartera de trabajo. Automáticamente, a partir del momento que tú tienes el protocolo, eres legal en el país. Solo lo van a confirmar la Policía Federal acudiendo a tu casa. Ellos van a acudir a tu casa, van a hacer una visita, a ver si es verdad que tú estás casado. En mi caso, fueron a mi casa. Y yo no estaba, yo estaba trabajando. Estaban mi mujer y mis hijos. Llegaron, vieron todo, preguntaron hasta el nombre de los perros. Estaba todo bien, yo no estaba en casa, estaba trabajando. Lo entendieron y me dieron el documento. En ese caso, tú tienes derecho ya, de por vida, mientras estés casado con esa persona, tienes derecho a tu legalidad en el país. Mirad, estoy haciendo este vídeo porque me han preguntado varias personas cómo podrían ser legales aquí en Brasil y cómo está el tema del trabajo en Brasil. Brasil es un país que está creciendo. Solo que Brasil tiene algunas dificultades todavía. Brasil no es un país de primer mundo todavía. Y cuando uno viene de un país de primer mundo, encuentra esos obstáculos en Brasil. Por ejemplo, lo que dicen aquí es mucha burocracia, es mucha documentación para cualquier cosa. Cualquier cosa que tú tienes que hacer es mucha documentación. Es un trabajo, es una compra, es muchas cosas, es mucha documentación. Entonces, Brasil cobra muchos impuestos y es muy caro. Si tú vienes de España y estás pensando en venir a Brasil, infórmate de los costes que tienes, lo que te va a pagar tu empresa, lo que vas a poder ganar, a qué ciudad vas. Si compensa y merece la pena, infórmate bien. Si vienes de una zona como México, como Bolivia, como Perú, a esos lugares, y vas a traspasar la frontera y vas a instalarte en el país, pues os voy a decir la verdad, no tengáis miedo, no. Porque es un país que se vive también muy bien, se vive muy bien. Si vosotros queréis que os explique alguna cosa en particular, me mandas un email, al email que tengo aquí abajo en la descripción, si quieres que te ayude en alguna documentación o que te asesore, por mi experiencia, porque ya te digo que yo no soy abogado, ni soy traductor jurídico, ni sé de muchas leyes, pero si queréis, una pequeña ayuda, ¿vale? Solamente lo que tenéis que hacer es dejarme en la descripción del comentario vuestro caso, y yo os ayudaré, encantado os ayudaré. No os olvidéis de accesar el login aquí arriba en YouTube, para poder suscribiros, y os agradecería que os suscribierais para cuando yo coloque un vídeo, os llegara el vídeo. Y ahora, la adivinanza, la adivinanza era la palabra mapa. El mapa es el que tiene eso. Tengo costas sin arenas. Tengo costas sin arenas. Mares sin corrientes. Mares sin corrientes. Montes sin tierra. Montes sin tierra. Y ciudades sin gente. Y ciudades sin gente. ¿Quién soy? ¿Quién soy? El mapa. El mapa. Beso de David. Danos un like y suscribirte a mi canal. Ya lo he dicho antes. Suscribirte.